qué tal buenas noches mi nombre es raúl y después de intentar ver 50.000 vídeos para activar las opciones de desarrollador y poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos encontré la solución que es entramos en configuración nos vamos a my fire tv aquí vosotros ahora mismo no veréis ya esta opción y os volveréis locos es tan simple como nos iremos a acercar de comenzaremos a pulsar el botón de ok varias veces y veis que a mí me pone no es necesario eres desarrollado pues pulsando lo durante siete o ocho veces seguidas ya seréis desarrolladores podréis ir atrás y aquí ya veréis que podéis activar tranquilamente la depuración de adb y instalar aplicaciones desconocidas de acuerdo así que ya lo tenéis fácil sencillo pero que te puedes volver loco venga un saludo compañeros